Si pudieras tener una entrevista con cualquier personaje histórico, al que vos quieras, ¿a quién elegirías? Johan Sebastian Bach San Martín Y Sócrates Ok, a Johan Sebastian Mastropiero Soleno Eso no se pregunta, Frederic Chopin Se me ocurre Phil Oaks ¿Quién es él? Justamente a continuación y fuera de programa Si pudieras tener una entrevista con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías? El primero que se viene a la cabeza es Carlos Menem Música 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 Música